Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así voy. Gracias por lo de flaquita, Manny. Ay, bueno. Eres una guapa. Imagínate qué bonito que las señoras así concinen con su asistente de limpieza. Bonito que la asistente sea educada como yo y todo. Vamos a poner los huevos revueltos arriba de las espinacas. Y tengo queso parmesano. Si usted no tiene queso parmesano, use un quesito Oaxaca. Mezle perfectamente. Ve nada más, qué delicia. Qué rico. A mí me gustan los huevitos tiernos. Seguramente a usted le gusta a lo mejor muy cocidos. A mí me gustan tiernos, como si fueran borreguitos, como le digo a... Tiernitos. A marajos de tiernitos, como si fueran realmente, como si fueran, quedan borreguitos. Vamos a poner queso parmesano. Ay, qué rico. El queso parmesano le va a dar un saborcito un poquitito salado, pero de todas maneras, perdón. Y tú, tú lo quita, yo los pongo y tú los reconoces. Para eso soy, soy tu asistente, madame. Madame, ¿ok? Madame. Mira nada más. Señor, si nos ven asistentes de limpieza, que aprendan a hacer el madame. Madame. Y, por supuesto, no puede faltar tantito chile de arroz. Ay, qué rico. Muy, muy, muy. No, pero le va a dar muy buen sabor. No, corazón. ¿Y qué tal unas tortillitas bien calientes? De harina o de maíz. Recién traídas de la tortillería. No, Madame. Yo soy totalmente de tortillas de maíz. ¿De maíz? Totalmente. Es que yo soy muy fresa. Por eso le llevo a las de harina. Harina o... Pero dicen que engordan más, Manny. Sí. ¿Sí? Entonces, pura de maíz. Una tortilla de harina, no sé cuántas calorías tiene, pero una tortilla de maíz tiene... Vámonos por maíz. ¡Qué rico! ¡Qué rico! No, bueno, ¿qué tal para desayunar ahorita en este momento? Seguramente usted tiene espinacas. Y como siempre lo digo, las espinacas son hojas, nacen a raíz de suelo y muchas veces no sabemos cómo estén regadas. Entonces, es muy importante, muy, muy importante que hoja por hoja las lavemos, por favor. Ya te me figuraste a alguien de hoja por hoja. ¡Hoja por hoja! ¡Carbón, no, gorúa! Ok, vamos a... Te invito, en vez de que me estés molestando, a que probemos nuestro delicioso huevo revuelto con parmesano y tantos de harina. Y vamos a ir a un corte comercial. Ya nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.